En pleno centro de la ciudad de General Roca, una mujer se disponía a abrir su local un día a la mañana. Rutina, todos los días lo mismo. En este caso fue visitada por un hombre que intentó abusar de ella. Lo curioso es que esta persona terminó siendo detenida, pero cuando fueron al legajo de este hombre, resulta que esta persona estaba en la calle y era un interno del penal de la ciudad de General Roca. Tenía una salida transitoria. Hace algunos días nada más, Belén vivió uno de los peores momentos de su vida. Estaba aquí en su local comercial, ubicado en pleno centro de Roca. A punto de abrir, entró a este comercio. Repentinamente ingresó al local un hombre. Se abalanzó sobre ella, la amenazó con un cuchillo y quiso someterla sexualmente. Belén, luego de forcejear como pudo, escapó y pidió ayuda. Este delincuente hacía algunos minutos nada más, había salido del penal número 2 de aquí de Roca y gozaba de salidas transitorias. El sábado a nosotros, cerca del mediodía, a las 11 aproximadamente, nos anotician a través del comando de que había ocurrido un hecho delictivo en un negocio ubicado en calle Tucumán, casi Chacabuco. La primera información nos refiere que los vecinos del lugar habían auxiliado a la chica, la propietaria o la empleada y que habían salido en persecución de la persona que se indicaba como el autor. Paralelamente, para esto se acerca una motocicleta de acá, de esta comisaría, la cual ubica al, obviamente guiado por esta gente, ubica al autor en una vivienda en calle 9 Julio, casi Pampa, el cual inicialmente incluso estaba tratando de cambiarse de prenda de vestir para lograr evadir el control policial. Se detuvo la persona, no hubo ningún inconveniente, así que se iniciaron las tareas de rigor en el lugar y la comisaría tercera caratuló tentativa de robo calificado por el uso de arma blanca, que incluso fue secuestrada junto con las prendas que esta persona llevaba en su poder. Luego de ello, con el transcurso de la investigación, la persona, la víctima, viene a declarar y ella nos refiere o nos manifiesta otro tipo de situaciones que podrían haberse generado, así que con todos esos antecedentes se pone a disposición del juzgado 4, que es el que toma intervención y la que realmente va a recaratular o va a definir por qué delito se lo va a investigar a esta persona. Él contaba con un permiso de 48 horas, que había excedido a partir de las 9 de la mañana para salida, porque él está cumpliendo una condena. Así que, teniendo en cuenta esos antecedentes y que entre las cuestiones que él no puede cometer delito ni consumir bebidas ni estupefacientes, automáticamente el juzgado dispuso el traslado nuevamente al penal de acá de General Roca.